Saludos a mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido en las redes. Como todo ser humano, pues he tenido mis pruebas. Y en este caso, pues otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión. Y he estado como, no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, ah, la felicidad, todo está perfecto, porque nada, soy un ser humano como cualquier otro. Y soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes. Entonces, nada, agradecerles, igual que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto, que pase como toda la tormenta, estar ya como más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo, porque realmente actuar no es para eso, sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho, José. ¡Gracias! 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 en la cuatea se escuchan los canitos se escuchan los canitos se escuchan los canitos